¿Qué pasa perrazos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vuestra telenovela favorita Hoy, Leonardo Galicia Jr. tiene una misión importante Se viene la fase final de la temporada, se viene la lucha por la Premier y se viene la Champions League, papá Hoy podemos meternos en una final de la Champions Donde te quiero ver a ti es dándole al like, suscribiéndote, pero sobre todo también aquí En Twitch, en SamuGalicia, porque lo estamos jugando todo, 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 todo en directo Con la ayuda del chat, con recomendaciones del chat Y que te quiero ver en Twitch, sí o sí Y que le des like y que te suscribas a este vídeo Y sin más, el señor de la noche puede convertirse hoy en el señor de la Champions ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Habrá que verlo Suscríbete y dale al like, perro, que voy a ir a por ti Te lo juro por Dios, que voy a coger a tu perro, le voy a secuestrar Voy a coger a tu gato, le voy a secuestrar Voy a coger a tu abuela y voy a coger a tu abuela Bueno, a cogerme a tu abuela A ver qué pasa, si eres argentino lo habrás entendido Pero cuidadito con tu abuela que voy a por ella A por ello EA Sports, el señor de la Champions Samu, ¿cuál es este equipo favorito de España? El Real Valladolid Vamos terceros Si ganamos esta Nos ponemos a un punto del Chelsea Porque el Chelsea tiene una jornada más Si ganamos esta nos ponemos a un punto del Chelsea Y si el Manchester City pierde Creo que nos quedaríamos igual Pero estaríamos los tres a un punto, eh Porque el Manchester City creo, creo, creo Que nos tiene ganado el gol, la verás Voy a por todo, me da pela, eh Me voy a reventar al Leicester yo solo ¿Y vamos modo señor de la noche o no? Asistencias de gol Venga, dos asistencias Vamos a dar dos Regen lo que sepan Guarden a las damas Porque está aquí el señor de la noche Señor de la noche Señor del pase Señor del fallo Buena, buena perros Joder, por favor Vale Gabco Hostia, está Gabco de delantero Mi hombre Diogo Yota Luis Díaz, pásamela Salah Dije que iba a dar dos asistencias Aquí está la primera, señores Y mira Acabo de matar a un tío ahí Tío Nos creamos al Perú-San Germán En el FIFA Sería la polla, eh Ya existe el Perú-San Germán Pues aquí tiene un aficionado más Toma El equipo no me la pasa, gente Después de lo que le he hecho al Barça El equipo no me la pasa Tira Salah Hostia, qué parada ¡El señor de la noche! Soy mitad de hombre Y mitad de animal ¡Qué terrible golazo, chavales! Top 5 goles de Galicia Yo creo que no Vamos a ganar Vamos a meter muchísimo más, eh Pero bueno Mira el efectito ¿Cómo se juegan partidos en modo jugador? Jugándolos Tío, estás triste Ponte contento ¿Quieres jugar esos partidos? Juégalos ¿No tienes dinero? Ten dinero Sencilla Pero si la vida es súper sencilla ¡Hala! Venga, falta ahí ¡Toma! ¡Vamos, Luis! Dos asistencias Dije que iba a dar dos asistencias Y no solo he dado dos asistencias Sino además he metido un gol El señor de la noche ha vuelto Primera parte me cambia Ni a tomar por culo 45 minutos del señor de la noche Son 400 minutos de un señor normal Lo que tú haces en una hora Yo lo hago en 60 minutos Samu, ¿cuál fue tu prime con Samu Galicia? Sinceramente Yo creo que fue el Barça O... Yo me quedaría con el del Real Valladolid ¿Por qué? Porque en el Real Valladolid fuimos goleadores Asistentes Y de todo ¡Chicos! Contra el Tottenham Las semis de la Champions League Tenemos la resistencia un poquito baja Menos mal Menos mal que me he ido pronto del partido Contra el Leicester Porque fíjate ya como me había bajado la barra de resistencia El expulsa en Champions No me la creo Y el Barça Y el Barça en Champions también Al Barça lo hemos tenido que jugar contra él Ida de las semifinales de la Champions Contra el Tottenham Vamos a hacer historia Vamos a retirar a Harry Burger King Me acuerdo que en el partido de liga Perdimos contra el Tottenham Así que cuidadito Porque nos pueden echar fuera Y nos podemos quedar sin una final de la Champions Si hace falta que reviente a este man A Harry King Lo voy a reventar Os lo juro Había que probar Salá Cuidadito Uh Presiona Hoy la que me hizo chicos Me hizo un sombrero que me dejó en ridículo Vale Luis Díaz Joder Luis Díaz Vives en fuera de juego cabrón Vives en fuera de juego Venga por favor Por favor Jota Pásalo Ronaldinho Pásalo Ronaldinho Jota No Tírame el desmarque Toma Jota Otra Esa es Le rompí la mano eh Le he roto la mano Y desde aquí El señor de la noche Soy mitad hombre Mitad animal El señor de la noche A cuántos kilómetros por hora A 27 metros 129 kilómetros por hora Folla seca No la ha visto No la ha visto Joris eh Creo que a Joris le metimos ya uno así en la ida Mira la gente de Liverpool loca eh La gente Anda, 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 anda Una y Simón Creía que era Joris Una y Simón Pues chavales Toma golazo Mano Cuidadito que puedo tirar yo las faltas eh Tengo 87 Tiras a la No me dejan No me dejan No me dejan Pero me pongo aquí Mira Estoy para tirarlas yo Sabes Que perro Salah Ha metido ya En lo que llevamos de carrera con él Dos golazos de falta Que son increíbles Hostia King casi Oye 2-0 está bastante bien ¿No? Pero nos queda A ver Nos queda la vuelta En el estadio Cuidado Vale Toma Gavko Te veo Ay La vi dentro Hostia Es verdad En el PSG está Messi Si llegamos a la final Contra el PSG Nos enfrentamos también a Messi Presionamos Presionamos Y la robamos Tíos Buena Gavko No creo I belong to Jesus I belong to Jesus 129,5 kilómetros por hora El señor de la noche El señor de la noche Wow Ala Venga Meten Digo Nos va a meter uno El sapo Guzmán Es el día de las subs Esto Mi gracia por esa suscripción Para los pibitos de la grada El último balón Para los pibitos de la grada Siempre humilde Pa Siempre humilde Pa Salí del barrio Pero el barrio no salió de mí Pa Hemos pasado al Manchester City Podemos ganar la liga todavía Contra el Everton Hay que ir a morir Y además es ultra derbi Contra el Everton Vamos a por ellos Jugar como Leonardo Y lo bueno Lo bueno es que Habiendo sentenciado la ida La vuelta va a ser Mucho más tranquila Para la final de la Champions Pero este derbi Tenemos que ir a muerte Va Valoración de nueve No creo ¿Verdad? Hostia Menos mal Alison ¡Hermano! Esa es Ahora sí Se viene el señor de la noche Estoy modo diablo Este man está muerto No No está muerto Pero sí 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 Era todo Estaba todo previsto Porque ahora sí que me sale bien Miren Que pase más bueno Que pase Acabo de meter Por favor Es ilegal Ese pase era ilegal Llego 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 Ay Qué mal Vale Aprovechamos la arrancada Llegamos por aquí Perfecto Jugadón Qué buen pase Disparamos Qué bien Al palo Hostia Estamos muy bien Tíos Estoy en modo delantero Ahora mismo Y me la pela Salá Joder Le pegamos bien duro Para los pibitos de la grada Vamos que es derbi Tío Vamos 0-0 en el derbi Gapko Ay Qué pase más malo Te he dado Perdona hermano Toma Salá Esa es Venga Eh penal Penal clarísimo Penal clarísimo Y amarilla por feo Penal Claro Y amarilla por feo Las tira todas Salá Tíos A ver Normal eh Salá No la falles eh Riquísimo Luis Te busco otra vez eh Luis No es mentira Es mentira Luis Ni te rayes Luis El diablo Si meto eso Soy satanás El señor de la noche Fútbol champán Fútbol coca cola Fútbol gaseosa Simple Leonaldiño En este partido eh Edecuabryton Viene el Bryton Banda Miren 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 Oferta de cesión Edecuabryton Nos subimos pases Nos subimos pases O nos subimos balón parado Y penaltis Cuesta solo uno Me subo una Balón parado Y dos de penaltis 88 penaltis eh Y de pases No me puedo subir Me subo una de centros Estamos en cuanto de media 83 Seguimos en 83 todavía Vuelta de las semis De champions Si ganamos este partido Estamos en la final No se contra quien Nos puede tocar Contra el Milan Nos puede tocar Contra el Perú San Germán El PCHG Hay que ganar Y ver que pasa Es tan fácil ganar Porque vamos 0-3 Ya de la eliminatoria Así que sencillo Vamos a por ello Hay que acabar con este equipo eh Buah Le acabamos de comer la tostada Bueno 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 ¿Cómo estamos de jugones? Me la pela eh Mira 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 Hostia Mira el portero donde iba ¿Habéis visto al portero? Hacía mucho que no daba palos eh ¿Cómo? Que me ha copiado La celebración Van Dijk Que me ha copiado La celebración Van Dijk Lo que es sinvergüenza Van Dijk celebra Si los goles en la vida real ¿O no? Virgil Van Dijk es mi fan Se confirma que es mi fan Virgil Van Dijk Lo celebra así de verdad Hostia Creía que era mía Creía que era mía Perdón eh Perdón Literal es mi fan No no Mucho 10 eh Mucho 10 aquí Juan ensayada Juan ensayada Juan ensayada Juan ensayada El señor de los palos Jugadita ensayada Banda Dame, dame Salah Dame Salah Que voy a pedir descanso Voy a pedir descanso en el cambio Bueno vamos al resultado Me la pela 0-2 Global de 0-5 Descanse en paz Harry Burger King El Tottenham Y todos Vamos a la final de la Champions Final de la Champions Final de la Champions Final de la Champions ¿Contra quién? PSG o Milan Ahora veremos En Liga estamos a tan solo un punto del Chelsea Creo que quedan como 3 partidos No queda el más Quedan como 3 partidos de la Premier Si ganamos todos y el Chelsea pincha Podemos ser campeones Creo que en la última o la penúltima jornada Está bien perra esta Liga eh Hasta el último momento estamos Manchester City, Liverpool y Chelsea Con opciones de ganar la Premier Está muy perra la Premier Pero vamos a ver en Champions Que está pasando La final Banda Perú-San Germán Liverpool Va a estar muy perra la final de la Champions ¿Te imaginas tío Nuestro primer año Ganar la Premier y ganar la Liga? Contra el Watford le tengo que hacer 4 hijos Completa 7 pases Completa 10 Joder este es muy sencillo ¿no? Toma Luis Haz algo Luis O quien seas A la verga ¡El señor de la noche! Es impresionante este jugador chicos Mira que chicha ropa 24,4 metros Imposible para el portero Saluda mi tía Se llama Antonia María de Los Ángeles Le mostré un vídeo tuyo Y ahora ve todos tus vídeos Pues un saludo a Antonia Confirmado Es el hijo de Samu Galicia Confirmado Oficial eh Como los hijos de De Luis Miguel Que son clavados Pero encima el tío No los admite Y son iguales Hay penal Hay penal ¿Lo puedo tirar yo? Nada Lo sigue tirando Salah ¿Cuánto tiene de penalti Salah? Salah no falles ¿Eh? Sencillo Sencillo y simple Banda Voy a pedir cambio con 0-2 Voy a pedir cambio con 0-2 Tengo que estar Focus Para la final de la Champions Fresco como una lechuga Tengo que estar Simular el resto del partido 2-3 Hostia menos mal Continuamos ¿Podemos entrenar? Entrenamos Venga para adelante Vamos líderes Pero tenemos un partido más ¿Cuánto queda de calendario? Vamos a ver Quedan dos partidos de la Premier Y la final de la Champions Cesión del Brighton Hermano No me viene ¿Tú te crees que yo estoy Para irme al Brighton ahora? Coño El Mundial de Qatar Lo vamos a jugar después de esto ¿Eh? Banda Ganó el Chelsea El partido menos que tenía Y estamos a tan solo un punto Quedan dos partidos Hay que ganar Todos ¿Te imaginas que en la última jornada Nos enfrentásemos al Chelsea? Sería brutal eso Lo voy a matar Y encima Vamos a perder la puta liga Es que no puedo más No puedo más con el Newcastle De verdad Cuatro minutos hemos durado Que ya son cuatro minutos más De lo que duráis vosotros Banda Sí hombre Sí hombre Sí hombre Sí hombre Imparable 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 Yo Yo Aquí Calma Yo aquí Calma Mirad con que tranquilidad Me llega la pelota Y la paro Me quedo mirando al portero Y lo mato El señor de la noche En el momento más importante de la noche Cómo cayó la pelota chicos Cállate Klopp Y tú quién eres No te conozco Pero para los pibitos de la grada Uy Tiago Qué sabroso Y esta Mira qué fútbol champán del Liverpool Banda Simplemente fútbol Coca-Cola Tira 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 Perfecto Carreando 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 Malísimo 1-3 Voy a pedir ya el cambio Porque se viene la final de la Champions Se viene el último partido Además contra el Manchester United Cámbiame por favor 1-4 Banda Empató el Chelsea Banda Si ganamos este partido Al Manchester United Somos campeones de la Premier League Pónganse traje Pónganse bien perros Y bien elegantes Sáquense una chelita fresca Una Coca-Cola fresca Lo que quieran Porque hoy Leonardo Galicia Puede ganar su primera Premier League Y en cuatro días Se juega la final de la Champions Al toque mi rey Todos convocados Para este momento histórico A por todas Si gano Qué bonito Anfield Qué bonito Anfield Límpiame bien el palo hermano Que voy a mandar allí Que voy a mandar siete allí Y además mola Porque podemos ser campeones Mira, mira, mira Podemos ser campeones en Anfield Uy, qué rica esa escena Podemos ser campeones en Anfield Delante de nuestra gente Valoración de nueve Este tiene que ser nuestro partido Este quién es? Sancho? Sancho Panza? O el hijo de Gullesmith Claro Senticos las gente Ya entren a este perro Por favor Lesionenlo Mátenlo Sentí hormiguitas en el cuerpo No, literalmente tienes hormigas Dale a banda Diogo Salah Hostia Que bien ha cortado aquí el United O a la O a la Liga Italiana Momento Cachao Voy a marcar esto de Cachao Uuuu Pa' los pibes de la grada Pa' los pibes de la grada Tenhan Calvo Cabeza Rolón Cabeza Desodorante Buenísimo Ábrete a banda Diogo Que pase más bueno te he dado Diogo Señor de la noche Diogo Uy Joder La vi dentro Tío Buena Luis Luis Díaz Claro que te veo Claro que te veo Luis Venga Venga Luis No me peches en esta última Toma bro Tira Oh A puntito la asistencia también Para Diogo Jota Somos jugadores humildes Banda Humildes Tenemos que dar asistencias Tenemos que dar pases Tenemos que meter golazos Buu Bueno Que control Buu Somos muy buenos banda Eh Le iba a dar el pasecito de Tacuana a Luis Díaz Espero que lo investigue la liga Porque parece negreira Yo le rezo a Alison Becker Todas las noches Estamos a 45 minutos De perder la Premier O de ganarla Recen lo que sepan Cojan el crucifijo Los amuletos Un ave maría El padre nuestro Cojan a su abuela de la mano Y digan por favor Que rece a todos los santos Humilde Mano O algo tío Joder que jugadita Para dar La asistencia brutal a Salah Es el contexto Y vamos 0-0 En el minuto 54 Luis Corre la Chicos Se ha vendido Luis Díaz O no se ha vendido Luis Díaz Inicio yo desde aquí atrás Cambiamos un poquito de banda Esa es Arnold La ganas Perfecto Sabéis que me pasa también Estoy muy nervioso Mi padre está en la grada Viendo si puedo ganar Mi primer partido Mi primera Premier Tío Presionen Alisson Becker ¿Qué le pasa al United? Cachau 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 Luchan a Leonardo Presiona a Leonardo Árbitro ¿Qué pasa? ¿Le estoy haciendo el delicioso En la banda o qué? ¡No! ¿A falta de qué? ¡Arby! ¡Gabco! Por favor Si alguien lo puede hacer Soy yo ¡Puto de Gea! Tío Hermanos 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 Se nos va la Premier Minuto 86 Se nos va la puta Premier Estoy esquitofrénico Ahora mismo ¡Dale! Luis Díaz Por favor ¡Gabco! ¡No! Estoy muy jodido Si habéis jugado Alguna vez Habéis jugado Alguna vez Al Fórmula 1 Ojalá hubiese Flashbacks Ahora mismo Con el Fórmula 1 De volver a tener Ese tiro Ahora mismo Hemos perdido la liga Ganó el Chelsea 0-2 Al Leeds United ¡Panda! Somos literalmente El Borussia Dortmund Ahora mismo Esto me da fuerzas ¡Mira! Mira, mira Los morritos sexys Que le han puesto Sabo Galicia Estoy triste Pero a la vez contento Por estos morritos sexys Perdimos la liga El Chelsea Campeón de la Premier League ¡Pff! Pal Chelsea Y Lucas Paquetá Ganador de la Bota de Oro Jugando solo media temporada A pelear la liga Hasta el final Lo que voy a hacer El año que viene Con el Liverpool Toda la temporada No va a tener sentido Balón de Oro Máximo asistente Y vamos a por el triplete Tío No pierdan el tiempo En llorar Una Premier Cuando podemos ganar Una Champions El pasado es pasado Como decía Rafiki El pasado puede doler Pero es el futuro lo que hay Contra el PSG ¡Banda! ¿Están listos Para el PSG o no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A por ello! Tenía que hacer mis oraciones Banda, lo siento Tenía que hacer mis oraciones Para la final Evita la derrota Se viene Roberto Baggio En 1911 Ronix Tú sabes de fútbol De puta madre hermano Va banda, banda, banda Qué buen cambio de banda Hermano Rompemos líneas ¡Sí, sí, 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 sí Luis! ¡Luisito, por favor! Le rezo al señor Para que marques gol ¡O marco yo! ¡Uf! ¡Hermano! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué paradón de mi primo Donnarumma! Que somos clavados Exterior Llega a entrar eso, tío Y me corto los huevos Verratti mío A Verratti le mando a mi medio Pero esto que es la UFC ¡Ole! ¡Dame! ¡Dame que tengo a ver de balón! ¡Humilde, humilde, 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 humilde banda! ¡Humilde, banda! ¡Humilde, banda! ¡Humilde, siempre! ¡Siempre, siempre, humilde! ¡Para el equipo! ¡Trabajo para el equipo! ¡Trabajo para la gente que sabe de fútbol, banda! ¡Salah, cabrón! ¿Cuántos goles te da esta temporada, Salah? ¿Cuántos goles te da esta temporada, Salah? ¿Cuántos le he podido dar a Salah? ¡Buh! ¡Claro! Enseñándole fulbito a Verratti ¡Ay, Luis! ¡Qué pasa más malo, hermano! ¡Con Dios! ¡Dios, dame fuerzas! ¡Nos tienen que meter justo ahora, eh! Tengo miedo por la pecheada Tengo miedo por la pecheada, sinceramente Que puede pasar, puede pasar la pecheada Que voy a intentar que no pase Voy a intentar que no pase Pero... ¡Bros! ¡Eh! Opinión Opinión de esto, por favor Mira cómo me entra, tío Es roja y cárcel, eh Otra vez al suelo Ya valió verga Ya he pechado la liga, por favor Ya valió verga esto, eh El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mira qué pelzoncillos tengo más duros, tío ¡Vamos! ¡Vamos, Galicia, carajo! Final de la Champions Haciendo así en papé Siempre confía en Leonardo Tenía que aparecer ya, tío No apareció en el partido de la liga Tenía que aparecer en la final de la Champions Va Joder, chaval Joder, chaval Menos mal Estaba ya preocupado Rollo la pecheo La pecheo, la pecheo, la pecheo, eh Os lo juro Contra Marquiños Pero yo soy mucho más rápido que Marquiños ¿Quién entra? Diego Yota ¡Bro! ¡Tira! ¡Henderson! ¡Oy, Donnarumma! Literalmente el primo de Joan Luigi Buffon, Donnarumma ¡Entró Messi, banda! Messi Messi, hermano, eh ¡Leo! ¡Fuera! Messi, hermano Somos compatriotas, hermano Los dos argentinos ¡Arbi! ¡Arbi! Estoy cagado Tengo miedo, banda Tengo miedo Denme la mano, banda Vale, vale ¡Gapco! ¡No, era para Gapco el pase! ¡Gapco el Messi! 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 No le llego No le alcanza a Leo, eh ¡Gapco el Messi! Neymar salió también Han salido todos, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué robo es este? ¿Qué robo es este? ¿Qué robo es este? Por favor, por favor, por favor La paras, Allison La paras, Allison ¡Pare! ¡Neymar! 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 Con lo que ha sido Neymar, tío Menos mal Menos mal Si puedo meter otro más Lo voy a meter Os lo juro, eh ¡Luis! De Colombia para el mundo ¡Luis! ¡Hermano! ¡Luis, tío! Eres muy malo Eres muy malo Tengo que hablar con Klopp En cuanto termine este mercado Si ganamos la Champions ¡Hermano! Tiene que haber un cambio En el extremo izquierdo, eh Igual me meto yo Pero es que tú eres muy malo, Luis No, presionamos Me dejo la vida, eh Me dejo la vida Me dejo la vida Si hay que matar, mato ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camiseta de campeones, banda! ¡Todo el mundo con la camiseta de campeones! ¡Nuestra primera Champions! Pecheamos la Liga Pero la Champions No se ha escapado la Champions Pecheamos la Liga Pero la Champions no, banda Disfruten porque somos campeones de Europa Esto no lo consigue todo el mundo Solo muy pocos privilegiados tienen la orejona Y nosotros ahora estamos dentro de este grupo, banda Fíjate Gap con Luis Díaz Leonardo Celebrando todos este título europeo 1-2 El Peche-G El Perú-San Germán Está bien chido, la verdad, eh Perdieron la Liga Pero la Champions, ¿qué? Esto en modo Real Madrid, banda Esto es literalmente el Real Madrid La Liga para que la quiera ganar Yo pura Champions Pa La primera Champions de Leonardo Galicia Junior, eh Fichamos por el Liverpool Nada más terminar con Boca O sea, en menos de dos años naturales Aunque llevemos dos temporadas Campeones de Europa, chicos Joder, perdón, que me dio a hablar Me dio a hablar En año y medio este pibe Ha debutado en la primera Argentina Ha salido Pichichi de la primera Argentina Ha salido máximo asistente de la primera Argentina Ha ganado Copa Liga De la Liga Argentina Ha ganado la Libertadores Y ahora ha ganado la Champions League también Y este año, chicos Me voy a quedar en el Liverpool, eh Ya les doy la noticia Me voy a quedar en el Liverpool Se viene Mundial de Qatar Aunque después del Mundial de Qatar Cuidado porque se pueden venir ofertas, eh Cuidado porque se pueden venir ofertas Va, va, va Campeones, campeones, campeones Y el You Will Never Go El calón de fondo Miren, gente El gol de Leonardo Le da una Champions al Liverpool Banda Ese es el titular No he ganado la Premier No he ganado la FA Cup No he ganado ninguna La única copa que he ganado en Europa Es la Champions Fíjate si puedo hacer de todo, eh Fíjate si puedo hacer de todo Madre mía Estoy pendiente de ver si llega Chicos, no molesten No molesten, por favor No me llamen al teléfono, chicos Estoy pendiente de si me llama Scaloni para el Mundial ¿Puedo entrenar otra vez? Tengo los cuatro puntos, ¿verdad? No puedo entrenar todavía A ver, lo de los números Vamos a ver los números de la temporada Estadísticas de futbolistas De la Premier ha quedado Máximo goleador Paquetá 25 goles entre 8 partidos Hostia, Paquetá se la ha sacado el hombre, eh Salah de Liverpool con 19 Y Haaland con 19 Nosotros no aparecemos banda Hemos empezado a mitad de temporada Bueno, bueno, bueno Leonardo, estamos aquí, eh Mira el Leonardo Había visto a Leonardo ¿Dónde está Leonardo? Leonardo el número 25 Con 12 goles en 16 partidos Que está muy bien también Salah Ha dado 18 asistencias Irrealista Y Leonardo ha dado 7, eh 7 asistencias Estamos en número 8 Con solo 16 partidos Solo hemos jugado media temporada Acuérdense Acuérdense Y el resto ya está El resto queda A ver, nos vamos a meter De habilidad Me voy a meter una de filigranas Sinceramente Una de filigranas Y no puedo meterme nada más, ¿no? Y una de agresividad Porque sí Fin de temporada, chicos Segundos en la Premier La hemos perdido En el último partido Contra el Manchester United Ha sido un desastre Subcampeón de la Community Shield Que no he llegado a jugarla En la ronda 3 de la FA Cup Que tampoco llegué a jugarla Cuando fiché Ya estaban eliminados En la cara Por la ronda 3 Que tampoco he llegado a jugarla Cuando fiché Estábamos eliminados Y hemos ganado la Champions, banda Objetivos Ahora dirás Joder, estamos ganando la Champions No tienen nada que ganar Tengo que ganar Una Community Shield Tengo que ganar una Premier Tengo que ganar una FA Cup Una Carabao Y más Champions en toda mi carrera Y no todas tienen que ser Con el Liverpool, ¿eh? Acabamos temporada Y solo le pido a Dios Que me llame Scaloni Solo le pido a Dios Que me llame Scaloni Para el Mundial Que no me ven al Atleti, coño Vamos a ver, calendario ¿Dónde cojones estamos ahora mismo? Mundial yo creo que va a ser en Diciembre Pues que ya ha sido Era en Diciembre 2023 Ya ha sido el Mundial de Qatar Y no hemos ido Era Diciembre o Junio 2023 Ya ha sido el Mundial, banda Que son cada cuatro Mundial Cada dos Copa América también, ¿o qué? Este año no hay nada de selección Banda Empezó a llover No hay Mundial de Qatar, banda No voy a poder jugar el último Mundial con Messi La Copa América es en el 2024 Chicos, no hay Mundial Pero este año sí que sí hay Copa América Este año hay Copa América, perros O no sé si hay Mundial o no Lo veremos Pero de momento O Mundial o Copa América Nos toca jugar con Argentina Y nos toca Si viene alguna oferta mareante, chicos Yo no sé si diremos que no, ¿eh? De un equipo top Pero de momento Banda Hay que levantar a este muerto en Premier, ¿eh? Hemos perdido la Premier en la última jornada No me jodáis Si te está gustando Dale al like, suscríbete Y sígueme en Twitch Sígueme en todos los lados Y, banda, corto ya directo Espero que os vaya muy bien Que tengáis muy buen día Como siempre os digo Reciban un beso y un abrazo De sus amigos Amo Galicia Y nos vemos en el próximo vídeo Banda Abrazo Besos Gracias a todos por este directo tan increíble Cada vez somos más gente Les quiero mucho Se me cuidan Buen sábado, banda Y si no han visto el vídeo de YouTube Van a verlo ahora Que lo he publicado ya Chao, chao